Zacarías y su esposa Elizabeth la Biblia los define como personas irreprensibles oigan esto Irreprensibles o sea intachables, justos o sea rectos hacían siempre lo correcto, intachables Seguían la ley de Dios, ahora hacían lo que Dios los mandaba hacer y no fallaban y dice el versículo Siguiente pero, diga conmigo pero, no yo no lo dije así yo dije pero, pero no tenían hijo No sé cuántos están conmigo en esto pero le voy a decir algo todos tenemos un pero, todos tenemos Un pero en la vida y Zacarías y Elizabeth hacían lo correcto, hacían lo justo, eran intachables Nadie los podía señalar pero no tenían un hijo y a veces nosotros nos enfocamos en los peros de Nuestra vida, Esther era la mujer más bella del reino, compitió contra las más bellas que existían Pero no le pudieron ganar porque ella además de bella tenía la presencia de Dios y ella ganó su concurso de belleza El primer concurso de belleza registrado en la Biblia lo ganó ella Pero era huérfana, Pablo, Saulo de Tarso era un hombre Que conoció al Señor directamente, quedó ciego, tuvo su encuentro con Dios pero siempre cargó con Él Que mató cristianos y los persiguió y los azotó y los entregó a la cárcel Por eso Pablo en un momento dice, ¿sabes qué? una cosa hago, dejando lo que queda atrás Prosigo a lo que queda al frente porque lo que queda atrás es demasiado malo Y sabes que lo que está pasando muchas veces en la iglesia, que todos estamos enfocados en nuestros peros y no en nuestro Dios Y si tú te enfocas en tus peros no vas a lograr nada en la vida, tienes que enfocarte en tu Dios Si tu pero es tu carácter no te enfoques en tu carácter, enfócate en tu Dios Si tu pero es algo financiero no te enfoques en eso, enfócate en tu Dios Y no sé por qué a veces en nuestra, no en nuestra porque yo eso no lo quiero en esta iglesia Pero en el ambiente cristiano asociamos cuando algo no sucede o algo malo sucede Lo asociamos a no ora, no ayuna, no tiene temor de Dios, está en pecado No necesariamente porque alguien esté pasando una situación es porque no ora, no ayuna o está en pecado No necesariamente porque hoy estás pasando una prueba es que Dios te abandonó Muchas veces nosotros tenemos peros en la vida y caminamos con ellos Pero si tú te enfocas en tus peros jamás vas a servir al Señor Jamás vas a salir adelante en tu forma de pensar Y Zacarías dice que se portaba demasiado bien, era irreprensible, honraba a Dios Pero no tenía un hijo con su esposa y aquel día le tocó servir Le tocó llevar el incienso al altar y no sé si era de esta manera Pero así es como yo me lo imagino y aquel día entonces Zacarías dijo Bueno hoy me toca servir, ahora bien para agregarle un poco de picante Y podamos entender mejor esto Quiero decirles que entre el último versículo del Antiguo Testamento Y el primer versículo del Nuevo Testamento hay 400 años Y esos 400 años se llaman los 400 años del silencio de Dios Durante 400 años Dios no habló, no se reveló, no hubieron visiones Y aunque ellos tenían muchos de los libros que nosotros llamamos hoy Antiguo Testamento Tal vez no compilados de esa manera pero los tenían Y tenían palabra y tenían escritos sagrados Dios no se había revelado, no había hablado después de 400 años Era imposible que no se cayera la expectativa Bueno hoy voy a servir pero hace tanto que Dios no se revela Hace tanto que Dios no habla, no sé cuántos están aquí sentados Y dicen hey yo conocí a Dios, viví una vida apasionante Pero hace tanto que Dios no me habla Hace tanto que no siento la presencia de Dios Y la expectativa baja y aquel día Zacarías llegó a servir Llegó a servir, sacó el incienso Asombrado Que se ríen hermano solo estas cuerdas bucales tengo Contemplo el poder Que hay, de que estás asombrado O sea ese Dios no se manifiesta hace 400 años La libertad que tienes para mí ¿De dónde me sacaste? ¿De dónde? Dios no sé ni para dónde me llevas ¿Por qué me trajiste a Oasis? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me hice pandereta? ¿Y lo que está pasando? ¿Y nunca me diste un hijo? ¿Y a dónde me llevas? Aparece el ángel Zacarías Dice que Zacarías se turbó Se llenó de temor Oiga y si estaba mayor Milagro que no le dio un ataque de algo Y el ángel Y le dice Hey se pueden imaginar a Dios Después de 400 años Irrumpir en aquel lugar En aquella rutina En aquella vida En aquel momento Se pueden imaginar a Dios Después de 5, 10, de 15 años Que estás orando por tu hijo Por tu esposo Te puedes imaginar a Dios Irrumpiendo en tu economía Irrumpiendo en tu familia Irrumpiendo en tu casa Irrumpiendo en tu familia Pues te voy a decir algo de parte del Señor Levanta tu expectativa Porque al Dios que adoras Al Dios que sirves Al Dios que amas Él está vivo Y está a punto de hacer Algo increíble a tu favor ¡Gracias! 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 Gracias.